Ahora vamos a ir a lo que es el script 3, vamos a copiar y una vez que lo copiamos vamos a añadir lo que sería el script 4, vamos a pegar, vamos a añadir lo que es el nombre script 4 y así ya tendremos para poder modificar y para poder utilizar lo que es en este caso la encasulación. Lo tenemos aquí, ahora vamos a ir a este punto, tenemos dog, dog churi, lo que sería toda la información que estamos especificando, perfecto, vale, entonces en este caso ahora vamos a modificar por ejemplo lo que es el nombre de lo que sería el perro, entonces para poder modificar lo que es el nombre del perro aquí tendremos que hacer dog.set y aquí ya tendríamos lo que sería name y aquí en vez de poner churi vamos a poner churi belts, churi belts, añadimos de esta vez, vale, y ahora podemos mostrar aquí lo que serían los detalles, copiamos, vamos a pegar aquí, mostrará los detalles de nuevo y aquí ya tendríamos lo que es la información. Si hacemos aquí hacer lo que es dog y hacemos dos guiones bajos, añadimos lo que sería name, aquí nos va a dar un error en esta línea, si le damos a lo que es el play, ya sabéis que nos va a dar un error en lo que sería, en este caso vamos a ver, a ver donde nos está dando un error, tenemos aquí, vale, tenemos línea 8 en lo que es el script 3, vale, estamos en el script 3 en este momento, vale, tenemos que cambiar lo que es el script 3, tenemos que coger esto y tenemos que ir a lo que es el script 4, vale, vamos a ir, copiamos esto, cerramos esto, vamos a ir para atrás, vamos a ir a este punto, vale, guardamos, vamos a ir aquí y vamos a pegar aquí lo que hemos hecho, vale, lo tenemos aquí en lo que es la línea 8, vamos a darle a lo que es el script 4, lo tenemos y aquí nos está dando un error, si os fijáis en lo que es la línea 9, tenemos aquí lo que es la línea 9, dog.name, aquí nos está diciendo que lo que es el objeto del perro no tiene el atributo set, bueno, lo que sería name, y aquí ya habéis visto que yo he añadido lo que es la información del nuevo nombre y aquí sí funciona correctamente, que no me da ningún problema en este caso de visibilidad, aquí ya nos está dando un problema de visibilidad y por eso no podemos acceder, si yo pusiera aquí lo que es get name no daría ese error, ponemos de esta manera, guardamos y si le damos a siguiente ya en este caso no nos da un error, si vamos a lo que sería y miramos en este apartado como está funcionando nos está diciendo que en la línea 10 nos está dando un error, aquí en lo que es dog.showdetails tenemos que comprobar que tenemos que cambiar lo que sería en este caso en la línea 24 en lo que son showdetails, tenemos que cambiar lo que es domicilio y aquí ya veis que tenemos self.arris, entonces tenemos que ir haciendo esos pequeños cambios a medida que nos está diciendo que no puede acceder a esa información, vamos a ir a lo que es el perro, entonces aquí ya veis en lo que es showdetails, vamos a comprobar, tenemos aquí showdetails, ya veis que aquí tenemos self.arris, aquí nos está dando un error, simplemente tenemos que hacer en este caso añadir los guiones bajos, guardamos, tendremos que comprobar también lo que es el cerlo, vamos a ir a lo que es el cerlo, ya veis que aquí nos falta añadir lo que son dos guiones bajos para poder acceder a lo que es la propiedad correspondiente, si vive en la granja o no, ya que aquí arriba hemos hecho lo que es el cambio. Es muy importante saber interpretar lo que nos pone en lo que es el log, porque si no sabemos interpretar lo que nos está diciendo, no vamos a poder trabajar y no vamos a poder hacer estas modificaciones para proteger bien lo que son los datos. Vamos a comprobar lo que es el gato por si acaso, a ver si tenemos todo correctamente, ya veis que aquí también nos está dando este error porque no lo está reconociendo, añadimos aquí los guiones bajos, guardamos, vamos al script 4, aquí lo tenemos y ahora si le damos a lo que es el play, ya tenemos solucionado ese problema, ahora tendremos otro problema y aquí nos está diciendo que en lo que es la línea 26, dentro de lo que es el método showdetails, en lo que sería la clase, en este caso cerlo, nos está dando el error por lo que es far, seguramente no hemos guardado esa información, tenemos aquí, ya como veis no hemos guardado, si guardamos y vamos a lo que es el script 4 y le damos a lo que es el play, en este caso ya veis que está funcionando todo correctamente, perfecto, vale, tenemos aquí, vamos a ir para arriba, vamos a ir aquí, vale, empezamos aquí, constructor, super clase animal, perro, aquí lo tenemos, vale, ya hemos hecho lo que es la ejecución de esta línea, luego tenemos aquí, limpiando al perro, que corresponde a lo que es dog.clean, luego dog.it, aquí lo tenemos, perro cuyo nombre es Churi, está comiendo un hueso, lo que sería en este caso, vale, tenemos aquí, dog.it, aquí tenemos detalles del animal, ChuriBeltz, lo tenemos aquí, si ponemos aquí, antes de lo que es ser name, lo que es showdetails, vamos a ver que aparece lo que es el nombre de Churi, vale, vamos a ponerlo aquí, dog.showdetails, vale, lo tenemos aquí, así, antes de hacer lo que es el cambio, vais a ver que en vez de aparecer lo que es el nombre de ChuriBeltz, va a aparecer Churi, luego hace el cambio, y luego aparecerá lo que es esta información, si le damos en este caso a lo que es el play, lo tenemos aquí, vale, vamos a ir para abajo, aquí lo tenemos, vale, aquí empieza de nuevo, constructor, clase, hija, perro, limpiando al perro, perro cuyo nombre es Churi, está comiendo un hueso, detalles del animal, Churi, ya veis que tenemos aquí Churi, en este caso hace lo que es el cambio del nombre, y muestra lo que son los detalles, ya veis que aquí aparece ChuriBeltz, después de haber ejecutado lo que es esta línea, aquí ya tenemos lo que sería para obtener lo que es la información, si ponemos con lo que es un print, si añadimos aquí lo que es el print, y añadimos de esta manera, ponemos nuevo nombre, nuevo nombre, añadimos lo que serían dos puntos, pongo aquí lo que son las llaves, añado de esta manera, añado lo que es el format, y añado lo que es el argumento, dog, get, name, tendremos lo que es la información de nuevo nombre, después de asignar lo que sería ChuriBeltz, si le damos en este caso al play, ya vamos a ver, vamos para abajo, lo tenemos aquí, vale, vamos a ir un poco para arriba, para verlo todo correctamente, aquí tenemos, vale, vamos a empezar aquí, tenemos constructor, super clase, animal, estamos en este punto, luego vamos a ir, constructor, clase, hija, perro, todavía seguimos en este punto, lo que es limpiando al perro, corresponde a lo que es dog.clean, luego perro cuyo nombre es Churi, está comiendo un hueso, estamos aquí, ahora mostramos lo que son los detalles, tal y como veis aquí, luego aquí nos aparece nuevo nombre, después de haber hecho lo que sería dog, set, name, ChuriBeltz, y aquí tenemos print nuevo nombre, nuevo nombre ChuriBeltz, perfecto, luego muestra lo que son los detalles, aquí ya lo veis, y luego ya muestra toda la información tal y como teníamos anteriormente. Yo os invito a que intentéis hacer estos cambios, que modifiquéis lo que es la información, en este caso ya no nos da ningún error, porque hemos solucionado todos los problemas que teníamos en lo que eran los métodos showdetails de cada clase hija, hemos modificado para poder hacer lo que es la información de lo que serían las propiedades correspondientes individuales a cada clase específica, y con esto ya hemos conseguido proteger lo que serían nuestras propiedades. Si tenéis alguna duda podéis preguntarlo tranquilamente, yo estoy para poder ayudaros en todo lo que me sea posible. Llegados a este punto, ya hemos finalizado con lo que es la programación orientada a objetos, donde hemos visto conceptos tan importantes como lo que son las clases, los objetos, la herencia, la herencia múltiple, lo que es el concepto del polimorfismo y lo que es la encasulación. Con esto ya hemos aprendido todo lo que necesitamos saber, principalmente en la programación orientada a objetos. Vamos a pasar a la siguiente sección, donde vamos a empezar a trabajar con lo que es la programación funcional. Vamos a empezar a trabajar con lo que es el concepto del polimorfismo. Vamos a empezar a trabajar con lo que es el concepto del polimorfismo.